Soy Nicolás Mayor, charanguista de la ciudad de Paraná, en esta ocasión interpretando el charango barítono, o ronroco, y acompañado por Ramiro Mateoda, de la ciudad de Asencamp, en la guitarra. Vamos a interpretar por la huella de la tarde un hermoso tema de dos autores entrerrianos, de Víctor Velázquez y Carlos Santamaría. Víctor Velázquez Víctor Velázquez Víctor Velázquez Víctor Velázquez Víctor Velázquez Víctor Velázquez Víctor Velázquez